Yo no hablo italiano, pero si me encuentro de vacaciones en Ibiza y alguien me dice ¿Qué cosa va a ser? Eso sí que lo entiendo. ¿Te ha llamado la atención cómo he comenzado este vídeo? Tal vez haya influido en que ahora mismo sigas viéndolo. Cuando hablas en público, debes captar la atención de tu público constantemente. En un mundo con cientos de distracciones, no debes darle ninguna oportunidad para que desconecten. Los aburridos, los pesados, los cansinos... No nos gustan. Mi sugerencia, si el protocolo no lo exige, y cuando digo lo exige, quiero decir que lo exige de verdad, no empieces con agradecimientos. Antes de nada, me gustaría agradecer al excelentísimo rector Don Manuel López Jiménez por esta magnífica oportunidad de hablar en esta espectacular sala delante de esta genial audiencia. Y no me quiero olvidar tampoco de Doña Eugenia López Martínez, que en realidad fue la persona que inspiró esta charla. Y no me quiero olvidar de Aragorn, hijo de Aragorn, que en la batalla de los cinco ejércitos me ayudó a decidir. Entonces, ¿cómo empiezo? No hay una fórmula mágica. Lo que hay son posibilidades ilimitadas. Pregúntate, ¿cómo puedo captar la atención de mi público? Hoy te doy tres sugerencias. La primera, usa una cita célebre. Por ejemplo, Walt Disney dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. La segunda, haz una pregunta al público para involucrarlos en tu presentación. Por ejemplo, ¿alguien cree que tengo la nariz grande? La tercera, usa una estadística impactante. Por ejemplo, ¿sabéis que el 90% de la riqueza mundial está en manos del 10% de la población? Pon estas tres estrategias en práctica y pronto verás cómo captas la atención de tu público. Y si quieres que la mantengan hasta el final, ¡contrátame! Si este vídeo te pareció útil y quieres ver vídeos similares para aprender a hablar en público, suscríbete a mi canal clicando en el botón rojo que aparece por aquí abajo a la derecha. Si quieres acceder al curso gratuito para hablar en público, puedes hacerlo clicando en el link que aparece en la descripción del vídeo. O también puedes visitar mi web y darte de alta en la newsletter. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!